Y a propósito del mes nacional de concientización sobre las distracciones al conducir, una ciudad del Valle del Río Grande ha tenido disminuciones en sus accidentes de tráfico durante los últimos años. Juan Camilo Barragán ha estado investigando esto y nos tiene más información al respecto. Juan Camilo, te escuchamos. Juan Camilo Barragán ha estado investigando esto y nos tiene más información al respecto. La distracción es responsable de alrededor del 25 al 30 por ciento de todos los accidentes de tránsito fatales. A cierre del 2022, el aumento de muertes a causa de accidentes de tráfico fue de un 22 por ciento comparado con el 2021. Texas no lo está haciendo muy bien. Por cierto, Texas parece estar liderando en esta área. El año pasado, con 36 mil 42 personas muertas en carreteras de autopistas en todo el estado. Aunque en Texas una de cada cuatro personas se vea involucrada en uno de estos accidentes, en Brownsville las autoridades trabajan para hacer una zona segura y disminuir estos índices. Lo que hacemos siempre es primero educación. Hay que educar a la comunidad a cómo manejar, a poner atención, pues lo que se puede hacer mientras está en la carretera. Para el mes de abril, desde el Consejo Nacional de Seguridad, generan conciencia sobre los peligros de conducir distraído e invitan a los conductores a minimizar las posibles distracciones detrás del volante. Aunque muchos de la comunidad dicen, no, pues dan muchas infracciones, pues la verdad es que realmente damos más advertencias que infracciones, porque el pensamiento es siempre educación antes de infrarse. Aunque cerca del 14 por ciento de la población total del Valle del Río Grande se concentra en Brownsville, desde el Departamento de Seguridad Pública continúan con distintas campañas de seguridad vial. No manejen exceso de velocidad, pongan atención, no vayan distraídos, abróchense el cinturón y es muy importante no estar manejando bajo la influencia de drogas o de alcohol. Televidentes, si es que si ustedes desean conocer más detalles sobre si son o no conductores distraídos, pueden ingresar al link que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla, donde podrán realizar de manera fácil y gratuita un examen virtual para que desde casa se comprometan en la reducción constante de estos índices en accidentes de tráfico. Desde la ciudad de Hueslaco, Juan Camilo Barragán, Noticias RGV.